35-31 favor Uruapan. Damos inicio a la segunda mitad de este encuentro por el tercer lugar. Aquí el día domingo, primero de abril de 2018. Le damos al Charmín, a su más clásico estilo. Una buena defensa por ahí de Miguel. Una buena defensa de Miguelito. Charmín, pues, así como no queriendo la cosa, le da vuelta al marcador. 36-35 favor Tangansícuaro. Un equipo muy fuerte, muy completo. Todos los jugadores del municipio de Tangansícuaro, cuando vemos una canasta de poder de Aarón Hernández. En la defensa del Manitas. Pues, ahí cuenta con un poquito de fortuna. Chepotillo busca a Jorge. Y ahí, pues, la chepoteó. Aquí, Miguel, como... Un gran tirador, Ricky. Ahorita no consigue, pero sin embargo es un gran tirador. Chepotillo es defendido por Ricky. Nos hace brincar. Consigue la falta. Un robo por ahí de Chepotillo. Un poquito inseguros de manos, en este momento. Un equipo de Tangansícuaro. Aquí vamos al Chepotillo. Aarón, así, perdón. Aarón número 7, Chepotillo número 11. Chepotillo número 8, más bien, que se marca la falta en este momento. Aquí, Aarón, con el pase a George. Buena tabla de Ricky. Se marca la falta de Manitas. No, la marca fue del 7. De Aarón. Un poquito el cansancio de toda la semana jugando un poquito. Pues quizá el desconcierto estaban esperando jugar la final. Y quizá el tercer lugar un poquito luego que estaban, no estaban los planes. Las venían a los que estaban los planes. Tenemos ahí el Charmin sacando fuerzas de su flaqueza. La entrega a Turbo. El Turbo consigue la canasta. Un golillo con pase de chapotillo No podemos decir que fue otra cosa Nuevamente con George Buena ganasta Buena ganasta por ahí de Ricky Que es un excelente tirador de 3 puntos En esta ocasión no consigue Y ahí vemos que ese es el estilo Totalmente tan así Muchos pases, mucho movimiento Una ganasta Ahí del bolillo Ya estaba remando en el marcador Tancícuaro Con esa ganasta 46-42 Elvin que tuvo un partido excelente En la semifinal Sin embargo Tempranamente El día de ayer Completó cuatro faltas Y se vio obligado a descansar Quizás había un poquito de ritmo Aquí vemos a Chapotillo Intentando la ganasta Se marca una situación de salto Bien Buena apreciación de aquí de Chuy Excelente árbitro Le damos un cordial saludo Como no Aquí Migue Atacando El Miguelito con la José Pablo y cuenta aquí Enrique le da la vuelta 47-46 Faltando 36 segundos En este tercer periodo En este partido Por el tercer lugar Domingo 3 de abril 2018 En Siracuaretiro Finales a tal De primera fuerza Baronil La de Meva La de Meva Aquí nuevamente le da vuelta El marcador Partido de De Volteretas 48-47 Uruapan Un marcador de 48-47 A favor de Uruapan Continuamos aquí con este partido Por el tercer lugar Turbo fallando en la canasta Que nos estén acostumbrados A que la se asegura Chepotillo Con buena tabla Peor defendido por El padre y cuenta 50-47 Convierte los dos 52-47 Favor de Uruapan Chepotillo Nuevamente roja Buen partido Para este jovencito Número 8 Que estará La semana que entra A partir del martes En Zamora Jugando La final juvenil Buen movimiento De Charmin Al más puro estilo De Karina Abdul-Jabbar Más bien De Jaquino Lanzuwan Hermanitas Se manea El abuelo No El abuelo Ayúdame La semana La semana Se me La semana ¡Gracias! ¡Gracias! El Manitas busca a Pedrito Pedrito encuentra a George El Chepotillo ahí pues como no queriendo, ganando tablas Intentando, perdiéndoles el respeto Una defensa de Pedrito Una buena ganancia de Kelvin No han permitido, han permitido que se vaya en la distancia del equipo de Europan La distancia es de dos puntos a favor de Europan, 56-54 Ya se juega con más intensidad Aquí el Manitas buscando a George ¡Excelente jugador! ¡Gracias! 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 ¡Dito! Excelente jugador, buenos movimientos. Y se empata el marcador, faltaron 3 minutos, 56 iguales en este partido que pelearon en el tercer lugar. Vamos a sentir la falta. Mandan a la línea Pedrillo. ¿Tiene alguien? Ya llevan 4 minutos. Un buen movimiento por ahí de Charmin. Chepotillo con la tabla. El bolillo con el chapotillo nuevamente. Donde quiera se aparece. Pareciera que domina la ley del osmosis, estar en varias partes al mismo tiempo. Bolillo con el balón. George con el pase de Chepotillo. Chepotillo buscando al bolillo. Hermanitas con la tabla. Por ahí saluden a Patricio. Árbitro de notador. Oficial. Un personaje, él muy alegre, carismático. Sonriente, a veces ni él mismo sabe que se ríe, pero muy sonriente este joven. Buena defensa al Charmin. Faltando un minuto y medio, vemos que tiene la mínima referencia Europa. Aprovechamos para enviarle un cordial saludo a Doña Mari. Que se encargó de brindar los sagrados alimentos a los jugadores que vienen de fuera y se estuvieron quedando aquí en Siracuaretiro. Patricio con 60 iguales, bajando un minuto de juego. Teniendo emoción aquí hasta el tercer lugar. 60 iguales. 56 segundos de juego en manitas. Bien defendido. Se marca un foul. Por ahí el manitas no está de acuerdo. Dos puntos arriba. 62 a 60. A favor de Tangancícuaro. 47 segundos de juego. 47 segundos de juego. 62 a 60. A favor de Tangancícuaro. Se juega en el tercer lugar. Chepotillo con la tabla. ¿Quién más? Ricky se toma el tiempo de levantar las manitas. Una excelente actitud. Fair play. Jugándose todo por el todo. Pebrito no llega. Se empata. Se empata señores. Hay tiro señores. Hay tiro. Partido empatado. 23 segundos de juego. 62 iguales. Ricky con el balón. Entregan a Migue. Buscan a Charmin. Bien defendido. 10 segundos. Nos vamos a tiempo extra. Emocionante. El partido por el tercer lugar. Emocionante. Con un marcador. 62 iguales. Iniciamos el primer tiempo extra. Entre las escuelas de Urapan. Que ahorita pierde el balón. Tangancícuaro. Que lo recupera. Charmin. Se queda un poquito. Cerca esa canasta. Manitas. Con su clásica. Hola. Muy difícil de defender. Dejado y cuenta. 65, 62. Tres puntos la diferencia. Tenemos a Kelvin. Y ahí se potillo trae. Pegadito. A Charmin. Que buena canasta de Ricky. Un jugador muy completo. Un jugador muy completo. Ahora Jorge. Con una buena canasta de tres puntos. 68, 65. A favor. Urapan. El Chepotilla. Punto de robar el balón. Un jugador muy completo. Un jugador muy completo. Un jugador muy completo. Un partido muy emocionante. De pelea en el tercer lugar. Es muy meritorio. Recordamos que para estar aquí jugando en este momento tuvieron que haber pasado de 10, 4 jugadores de 4 equipos. Otros 6 no pasaron. Pues hay que pelear. Hay que pelear todos los lugares. Aquí vamos a Turbo. De buena defensa de George. Kelvin con la tabla. Me parece que en este tiempo extra solamente van a estar convirtiendo de tres en tres. Aquí de la pantalla. Aquí vemos a George que pide la pantalla. Aquí vemos a George que pide la pantalla. Solo eso faltaba, señor. Aquí Miguel ya. Ayudando en la responsabilidad de subir el balón a Charmin que es marcado de cerca por Chepotillo que ha tenido un excelente partido. Muchacho muy habilidoso, muy aguerrido, de mucha entrega. Ricky con un buen pase a Kelvin que por ahí demostrando el manejo del idioma inglés, por ahí se le lee el clásico fuck. Se le escapa el balón de las manos. Una tabla de la mano izquierda. Kelvin. Se entrega a Charmin. Pues se le acabó la fuerza de la mano izquierda. Una bonita colada. Nuevamente. Se marca una falta. Está prácticamente el público totalmente metido en el encuentro. 68, 72. Arriba Tancancícuaro. Ahora con el pase a Chepotillo. Una tabla de Ricky que sale con un buen pase. Una buena canasta. 74, 68. 6 puntos arriba. Por ahí Ricky se lleva un buen golpe. 4 segundos de juego. 6 puntos arriba. Tancancícuaro. Chepotillo recibe la falta de Ricky. Ganándose al respeto de jugadores y de público. Este jugador número 8 de Uruapan. Chepotillo que aparece en todos lados. 27 segundos de juego 5 puntos de diferencia una buena tabla demostrando que todavía hay resorte por parte de Aarón 10 segundos de juego se marca la falta 75 72 de esta manera emocionante Sangancico ahora se queda con el tercer lugar de esta final estatal de mero a 2018 en Siracuaretiro de primera fuerza varonil grandes equipos los dos un gran esfuerzo nos preparamos para ver la gran final entre Tecario y Paracho nos recordamos suscribirse a este canal buscarnos en Facebook en Twitter como Vásquetbol Michoacano